El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Puebla, José Juan Espinosa Torres, es que el senador morenista Alejandro Armenta Mier exigió que aclare dichos señalamientos. Durante una rueda de prensa convocada este lunes, Armenta Mier urgió al diputado López Obradorista a que dé cuenta de las acusaciones antes mencionadas, recordándole que el objetivo de la coalición Juntos Haremos Historia tiene como fin pregonar con la transparencia y el combate a la corrupción. En este contexto, Alejandro Armenta añadió que, por su parte, actualizará su declaración 3 de 3 e invitó a José Juan Espinosa Torres a hacer lo mismo a la brevedad para cumplir con los principios de austeridad del nuevo gobierno encabezado por el líder del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Es un compromiso de los integrantes de Juntos Haremos Historia, porque así como estamos hablando de la austeridad, todos tenemos derecho a defender lo conradamente hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Finalmente, Alejandro Armenta sentenció que no debe haber nadie por encima de la ley, esperando que Espinosa Torres, diputado del Partido del Trabajo, PT, haga caso a su llamado y transparente su supuesta fortuna inmobiliaria. En jornadas recientes, una publicación periodística hecha por Intolerancia Diario reveló que José Juan Espinosa Torres, quien fue ex-édil de San Pedro Cholula, tiene una riqueza inmobiliaria superior a los 152 millones de pesos. Con información de Intolerancia Diario anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments